¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Vega Technologies. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de los reproductores de MP3. Y bueno, en esta ocasión vamos a comentarles dos novedades, o sea, una novedad mejor dicho. Sony sacó un nuevo Walkman de la vieja generación, lo que no se ha recordado con el tema del cassette o el mini disc. Y este tipo de tecnología, hasta hace unos años atrás, Sony tenía unos nuevos Walkman, que si bien eran compactos, algo como esto, esto es uno genérico, pero bueno, la idea era algo parecido a esto, con una pantalla y bueno, los menúes. El problema que tenían estos reproductores de MP3 era que tenían un sistema propietario de Sony, entonces era medio engorroso, si uno no tenía que estar utilizando un programa para poder copiarle la música o los videos al aparato, o si no lo tenías ese programa, no podías hacer esto y bueno, era un poco engorroso y alguna gente no lo entendía directamente. Ahora Sony sacó esta nueva gama de Walkman, que lo que tiene bueno ya funciona con Android. Android hoy en día está bastante probado, sobre todo en los celulares, como este, como el Samsung Galaxy 2. Los nuevos Walkman son muy parecidos al Galaxy 2, son todos Touch Game, tienen el sistema operativo Android. Y bueno, lo que tiene de bueno es que podés bajarte cualquier tipo de programa, lo que sería el Market o el Google Play, que le llaman ahora. Y bueno, podés descargar juegos, juegos, programas o lo que vos quieras. Lo único que no tienen este tipo de dispositivos es, por ahora no tienen cámara de fotos, se han concentrado mucho en el tema de la calidad del audio, así que estos aparatos deberían ser mejor que los que están en el mercado actualmente. Estos aparatos, obviamente, al tener el Android andan muy bien, andan muy rápido, así que el Touch Screen anda muy bien también. Y los hacen más fáciles de pasar la música, solamente enchufándola al puerto USB. Ya con eso ya podemos atranastrar la música como si fuese un pendrive común, y con eso sería todo. Bueno, vamos a hablar sobre los genéricos. En este caso, como está en la segunda parte del video que vemos, que estoy empezando a hacer, obviamente, quería comentarle que estos aparatitos, estos reproductores de MP3, que son genéricos, por ejemplo, este es Marca Covey, este ya dejó de funcionar, no tiene muchos años, pero bueno, murió. Por eso que no conviene gastar, por ahí uno gasta en estos aparatos que salen 50 dólares, y después el aparato dura 6 meses, un año y deja de funcionar. Mejor, por ahí, si no puede, comprar un SanDisk, el modelo Sansa, que ese es muy bueno, o si no, bueno, si no puede, va a hablar un Sony con la nueva tecnología que están teniendo. Por ejemplo, voy a mostrarles este aparato, que es uno genérico, este también funciona más o menos, Gigatec. No sé si se puede ver ahí en cámara, pero bueno, ya tiene unas cuantas líneas de píxeles muertos arriba. Arriba se ve amarillo y abajo es azul, teóricamente debería ser todo azul, pero bueno. Las teclas ya tampoco funcionan muy bien, es un dolor de cabeza. Ya, incluso, hasta la tecla de prender a pagar, ya cuesta moverlo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, si tienen alguna duda o comentario, no duden en escribirnos. Si quieren, suscríbanse a este canal de YouTube. Y si les gusta el video, hagan clic en me gusta y compartanlo con otra gente que les pueda llegar a servir. Bueno, eso sería todo y bueno, muchas gracias por mirarnos. Gracias.